¡Suscríbete a nuestro boletín Ladra! Maricha Pérez, dermatóloga y vicepresidenta de la Fundación Contra el Cáncer de Piel, aclara todo lo que necesita saber sobre lo último en protección solar. ¿Es mejor un protector solar mineral o uno químico? Los dos son eficaces, pero cualquier químico puede causar reacción alérgica y por eso yo recomiendo más los minerales. Además, los ingredientes minerales no se oxidan, por lo que no es necesario reaplicarlos tanto como los químicos a no ser que estés haciendo ejercicio bajo el sol. ¿Qué nuevos ingredientes deberíamos buscar en una crema protectora? En los últimos cuatro años se ha demostrado que la luz visible, la no visible son los rayos UVA y UVB, puede causar manchas en las pieles con tonos más oscuros y lo único que te protege de eso es el óxido de hierro, así que ahora muchas cremas lo incluyen. Si ya tienes manchas, ¿qué medidas de protección debes tomar? Además de usar cremas con protección, sombreros y gafas de sol a diario, también puedes usar cremas con retinol por la noche para reducir la apariencia de las manchas. Hablando de retinol, se pueden usar ingredientes como la vitamina C o retinol cuando vas a tomar sol. En algún momento alguien dijo que el retinol y la vitamina C te hacían más susceptible a la luz ultravioleta y se ha vuelto como un dato verídico y no lo es. Es un mito, lo que sí hay es un sistema circadiano por el que, la piel, se repara de noche y se protege de día, por eso es mejor aplicar el retinol por la noche y la vitamina C dos veces al día porque ayuda a proteger contra los radicales libres y también repara. ¡Suscríbete al canal!